Un inédito video fue subido a TikTok en donde se ve a la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, en medio de Ciudadanos de un lugar aún no especificado. Y de la nada, sufrió de un tirón de cabello proveniente de una señora detrás de ella. Los comentarios rápidamente saltaron ante esta publicación en X, conocido anteriormente como Twitter, pues se dividían las personas que este acto les pareció bien o les dio risa y quienes reprobaban la violencia ejercida hacia la candidata de Morena. ¿Qué opinas de lo sucedido? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo esta persona?